La marca Blackmore que nos acaba de llegar, muy bonito diseño, diseño retro, la puede llevar como si fuera una maleta de viaje, cuenta con bluetooth, tiene radio, tiene una entrada para micrófono, una entrada para guitarra, bluetooth y el precio es de $139.99, tiene muy bonito sonido, le vamos a subir un poco para que vea. Gracias por ver el video.